Mami ha cambiado la situación, la cosa está cabrona, no pa' mucho mejor, hay muchos carros nuevos, mucho sexo y alcohol, y ahora las discusiones terminan tu ajeno. Ya no vivimos con tu mai, tenemos apartamento, todo en aumento, ahora es un vacilón, goza de la vida, es un vacilón, pide lo que quiera. Te parezco un bichoteante con el cadenón, pero sin el ángulo, el día que nos vayamos a cazar, pa' el carajo firmar capitulaciones, porque si te bailes lo llevas todo el año que viene, voy a tener patras dos melones, gracias a Dios por la bendición, Llamo a la vieja pa' que me eche la bendición, voy a apagar el celular que estoy en el avión, el viejo dice que le gusta mi última canción. Mira hasta el último día, si me muero el nombre, tú y yo está en la regalía, los chavitos de la barbería, no te olvides de lo mucho que yo te quería. No sufrimos, tenemos todo el bolsillo, mejoro, tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón, goza de la vida, es un vacilón, pide lo que quieras. Me acuerdo de esos días, que te decía tu madre, que estar con alguien sin trabajo no era saludable, ahora me llama todos los días para saludarme, que soy su yerno favorito y que quería contarme. Son cosas de la vida, antes estábamos a pie, y ahora tenemos cinco carros y guaguas como diez, lo importante mami que te mantuviste fiel, ahora goza el futuro, que ya no estoy pa' ayer. Sin ellos no fuéramos nadie, gózatelo pero no lo sale, es lo mismo, ahora nos aman en la calle, ay no seas celosa, sin ellos no fuéramos nadie, gózatelo pero no lo sale. Ya lo sufrimos, tenemos todo el bolsillo, mejoro, tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón, goza de la vida, es un vacilón. Pide lo que quieras, ya no vivimos con tu ma y tenemos apartamento, todo en aumento, ahora es un vacilón. Pide lo que quieras, mami ha cambiado la situación, la cosa está cabrona, lo pa' mucho mejor, hay muchos carros nuevos, mucho sexo y alcohol, y ahora las discusiones terminan tu ajeno. Ya no vivimos con tu ma y tenemos apartamento.